¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Guardas de seguridad en el corregimiento del centro exigen a Ecopetrol mejores condiciones salariales. De no ser así, anuncian que irían a un cese de actividades indefinido. En Cantagallo, Ecopetrol no permite el libre ejercicio de actividad sindical. En nuestra entrevista del día, presidente de la Uso, César Loza, habla sobre acuerdo llegado con Ecopetrol en la mesa de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo. Al cierre, espere. Así vivieron afiliados al abuso fiesta de fin de año. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Más de 130 vigilantes del proyecto La Sira Infantas y Comunidad del Corregimiento del Centro protestaron en la entrada de Ecopetrol en esta zona rural de Barranca Bermeja, exigiendo mejoras en su salario y estabilidad laboral. Más de 130 vigilantes del proyecto La Sira Infantas, agremiados en la Asociación de Trabajadores Rurales del Corregimiento del Centro, ATRCC, realizaron protesta pacífica porque Ecopetrol, el 1 de enero de 2016, sacó una directriz unilateral, disminuyendo los salarios de los trabajadores del régimen legal en más de un 50%. En el caso de los vigilantes, el salario para los nuevos contratos va a ser de 27 mil pesos, cuando actualmente es de 52 mil. El motivo principal es el desconocimiento en parte de Ecopetrol a la solicitud que le hizo la Uso Nacional en los diálogos, en la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, en una mesa paralela para tocar el tema de los salarios y el tema de beneficios de los personal contratista, especialmente el personal de actividades no propias de la industria del petróleo. Como si no fueran suficientes los altos índices de desempleo que se registran en la región, Ecopetrol ha venido acabando con los contratos de vigilancia que se denominan rurales y los 50 puestos que quedan anunció que van a llegar hasta el 31 de diciembre, lo que se suma al descontento de esta comunidad. Ecopetrol poco a poco con su tema de la optimización, con la supuesta crisis petrolera, ha venido desmejorando las condiciones de los trabajadores, quitó alimentación, quitó transporte, pagando unos bonos que no son significativos a un beneficio que realmente están recibiendo los trabajadores. Adicionalmente a esto, ya empezaron a aplicar una tabla salarial de 27 mil pesos a vigilantes, como en el caso de los compañeros de ISBIS que están en la empresa Indepen, que es la que está realizando hoy en día la perforación aquí en el centro. Esos vigilantes allá en boca de pozo, en plena perforación, están ganando 27 mil pesos. A esa tabla de niveles salariales nos pretende llevar Ecopetrol a la terminación de este contrato cuando empecemos un contrato el 1 de junio, porque ya se están haciendo las planeaciones, la planeación del nuevo contrato en Bogotá, para reducirnos ya el salario. Entonces Ecopetrol pretende que los que menos ganemos somos los que vamos a pagar la crisis del petróleo. Nosotros nos preguntamos, ¿será que el vicepresidente o los cinco vicepresidentes que el señor Echeverry, presidente de Ecopetrol, trabajo de planeación en Bogotá, acomodarlos ahí en Ecopetrol, en esa vicepresidencia, ganando 66 millones de pesos, no les alcanza ese salario para vivir? La comunidad colona acompañó la protesta de los profesionales de la seguridad, toda vez que argumenta que Ecopetrol viene desalojando a varias familias de sus viviendas para hacer proyectos de perforación a través de expropiaciones, sin que se haya llegado a acuerdos con sus habitantes. Con esta política la empresa solamente a nivel regional Magdalena Medio se están viendo afectadas 1.500 familias, porque no se afecta solamente el trabajador sino su núcleo familiar. Pero a nivel nacional yo creo que estamos hablando de más de 5.000 familias que trabajan en la actividad de la seguridad al servicio de Ecopetrol. La tarea programada por ATRCC fue levantada luego que se diera una reunión con la empresa. Un acuerdo contemplado en tres puntos como reunión con alto nivel para la segunda semana de enero con Ecopetrol para revisar contrato de vigilancia, continuidad de los puestos de vigilancia de Campo 50 y una reunión con el gerente de la Sira Infantas para revisar el tema de viviendas. Por su parte, el abuso continúa llamando a todos los trabajadores sin distingo de nómina para que sigan fortaleciendo los lazos de unidad en defensa de la empresa y los derechos laborales. La subdirectiva Cantagallo denuncia que Ecopetrol viene implementando una política antisindical, interrumpiendo de esta manera el trabajo de la dirigencia en ese campo de producción. Las jornadas sindicales programadas por la subdirectiva Cantagallo se vienen viendo afectadas tras la política de Ecopetrol de torpedear el libre ejercicio de la dirigencia con los trabajadores en los puestos de trabajo. Esta administración de este campo orientó a los supervisores que ahora para acceder a las áreas industriales de las islas que conforman este campo, deben mediar un permiso del jefe del área o en su defecto usted debe aparecer como trabajador ya sea directo o contratista en un cuadro de turno. Si usted no aparece en ese cuadro de turno, usted no puede hacer acceso al área industrial en las islas. Con esa información yo llamé al ingeniero Juan Pablo Padilla, jefe del campo, le solicité información al respecto. Él me dijo que evidentemente esa era una nueva directriz que Ecopetrol había tomado para garantizar la seguridad de la área industrial del campo, de que ahora en adelante para poder acceder a las áreas industriales de las islas, debía existir un permiso o debía estar usted programado para trabajar. Si usted no estaba programado para trabajar en esa área, automáticamente su permiso sería negado o debe ser autorizado por el jefe del área. Según la Administración del Campo de Producción de Cantagallo Sur de Bolívar, la decisión fue tomada tras la tarea realizada por el sindicato en Puerto Salgar y Coveñas en defensa de Ecopetrol. Pero la USO indica que estas medidas no son recientes. La empresa desde hace tiempo las viene implementando, violando de esta forma la Convención Colectiva de Trabajo. Es una situación nueva en este campo. Yo también ayer llamé al abogado Gessler Aguilán, que es el jefe, es el abogado de asuntos laborales para esta zona. Le hice la consulta y él me argumentó que evidentemente sí era una nueva directriz de Ecopetrol y que se tomaba esta orientación a raíz de lo que pasó el 23 de noviembre, cuando la Junta de Trabajo Nacional y la subdirectiva del área nos tomamos las plantas de Coveña y de Puerto Salgar. Debido a esta situación, Ecopetrol está tomando medidas en seguridad bastante estrictas. Es lo que me dijo el abogado de Ecopetrol. Mientras tanto, la subdirectiva reiteró que las intransigentes medidas de la empresa no serán motivo para no seguir desarrollando su trabajo con las bases. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información. ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, afiliados a la Unión Sindical Obrera, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, después de este año lleno de luchas, de reivindicaciones y de triunfos recientes, como la de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. ¡Feliz Navidad! Bueno, un saludo de Navidad a toda la familia obrera, petrolera, que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la USO, que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción del patrimonio nacional. Después de estos importantes mensajes, a esta hora en nuestro programa tenemos como invitado al presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, César Eduardo Loza, con quien estaremos hablando acerca de los últimos acontecimientos realizados, protagonizados por la organización sindical. Pero primero, pues, César, permítame saludarle y bienvenido nuevamente al Semanario Obrero. Gracias, Lina. Un fraternal saludo para nuestros televidentes y para todos los seguidores en redes sociales de la USO. Esta semana iniciamos con una muy buena noticia y fue el acuerdo al que llegó el sindicato después de varios días de negociación con la administración de la estatal petrolera en cuanto a la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo. Bueno, efectivamente fueron 44 días en los cuales estuvimos discutiendo a profundidad con Ecopetrol los temas de interés para la organización sindical en todo el proceso de revisión. Lo primero que quiero aclarar es que efectivamente llegamos a un acuerdo en puntos sustanciales para la USO. Temas como escalafón, como vivienda, temas relacionados con aspectos normativos, comités de reclamos. Hubo movilidad salarial en este tema de escalafón, es muy importante, pues, y que de alguna manera va a impactar a la población que no es directamente de Ecopetrol, sino también a aquellos trabajadores que son de firmas contratistas, pero que le deben aplicar temas de escalafón en materia de reconocimiento de derechos. Pero lo que queremos destacar como algo muy importante es que a pesar que la empresa al comienzo de este proceso manifestó que no estaba dispuesta a revisar puntos que tuviesen carácter o impacto económico, al final, pues, producto de la organización del sindicato, de nuestra fundamentación, logramos superar esa primera barrera. Y también es importante referenciar que esta no es una negociación formal de un pliego de peticiones, sino es un proceso de revisión, un caso particular que tiene, en este caso, la USO. Bueno, ¿cuáles serían esos derechos que se reivindican en esta revisión, en este acuerdo para los trabajadores directos? Usted lo hablaba, pues, en un marco general, pero puntualmente, ¿qué podemos decir? Bueno, el tema nodal, el más importante de este acuerdo, tiene que ver con la aplicación de un acuerdo escalafonario que le va a significar a aquellos trabajadores que están topeados, es decir, que están en el techo de la carrera, movilidad salarial, y va a permitir romper el techo escalafonario, que ha sido una consigna de vieja data del sindicato, como quiera que los trabajadores llegamos a un nivel donde no tenemos la posibilidad de seguir creciendo escalafonariamente. Bueno, todas esas inquietudes y derechos, pues, que están de alguna manera afectados, pues, en el mejor de los términos, vamos a tener la posibilidad de ponerlos en otro escenario. Ahora, esto hace parte de la construcción final, que tiene que desarrollar la Comisión de Escalafono, una comisión paritaria entre el abuso y Ecopetrol, que va a tener un tiempo definido, y esperamos que haya voluntad de la administración de Ecopetrol. El sindicato ratifica que la tiene para construir un acuerdo que recoja todos los aspectos, pues, que demandan el tema escalafonario. Y, pues, hay temas muy importantes, como el tema de educación, rotación de una redistribución de becas, vivienda, extender unos plazos y facilitar, pues, las condiciones para el pago de esos préstamos. Hay temas como funcionamiento de comités de reclamos, algunos aspectos de carácter normativo, que, pues, sería muy extenso y dispendioso empezar a explicarlos acá. El tema, por ejemplo, de Cavi y Petrol, el artículo 77 de la Convención Colectiva de Trabajo, estipula la conformación de Cavi y Petrol y el sistema de aportes lo dejamos claro. Y hemos planteado que en el evento en que Cavi y Petrol se transforme, se seguirá manteniendo ese derecho, más el aporte que hace Ecopetrol por efecto de este compromiso. Es decir, dándole formalidad a muchos temas que no estaban tan, dijéramos, rigurosamente establecidos en la Convención Colectiva. Pero, además de eso, quiero destacar, porque hay una inquietud planteada en diferentes escenarios, diferentes campos de producción, refinerías, estaciones de oro y de auto. Bueno, ¿qué pasó con los tercerizados? Nosotros le hemos dicho a Ecopetrol, esta población es la población más representativa en la industria del petróleo y, por supuesto, en el caso específico que nos corresponde, Ecopetrol. Y es importante que se diseñe, se construya una política con relación a esta población, porque está ocurriendo un proceso de desmejoramiento de derechos. Ecopetrol, precisamente, hace un año sacó un comunicado en el que manifestó que a los trabajadores contratistas en aquellas actividades que están catalogadas como no de la industria, pues les disminuyó los salarios entre un 50 y un 20%. Hemos dicho, ese tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Le planteamos a Ecopetrol formalizar en un acta ese acuerdo. Sin embargo, Ecopetrol manifestó que no firmaba acta, pero que estaba dispuesta a habilitar escenarios de alto nivel con las vicepresidencias de cada negocio. Estamos esperando la convocatoria de la empresa porque lo que está claro es que va a ser uno de los temas fundamentales para el año venidero. La lucha por los derechos de los trabajadores al servicio de firmas contratistas, tanto para aquellos que son de la industria, es decir, que les aplican la extensión de la Convención Colectiva en materia salarial y prestacional, y para aquellos trabajadores que no son catalogados como trabajadores de la industria del petróleo, que hay muchos en Ecopetrol. Lo que quiere decir que en este momento, en ese acuerdo, no se pudo dar un mayor avance en cuanto a reivindicar el tema de los trabajadores tercerizados, de mejorar sus condiciones laborales. Bueno, el sindicato dejó planteado la necesidad, dejó planteada la necesidad, la importancia que tiene esta población y la solicitud formal de habilitar espacios. Ecopetrol se compromete a generar unos escenarios con altos niveles de la empresa y esperamos atender eso. Pero lo más importante es que en este proceso de revisión, pese a que no quedó formalizado, el tema lo dio a conocer el sindicato, manifestamos que los diferentes focos de conflicto laboral en cada una de las instalaciones de Ecopetrol, en buena parte, está motivado por este tipo de situaciones, de tratamientos que se le está dando a esta población de compañeros contratistas. Un caso muy concreto, que creo que nos permite focalizar en una población, pero que es una generalidad, en este grupo de compañeros al servicio de firmas contratistas o tercerizados, es el que está ocurriendo con vigilancia. Un vigilante se gana hoy 52 mil pesos, en el próximo contrato se van a quedar ganando entre 26 mil y 27 mil pesos. Ese contrato finaliza el próximo año en mayo y hemos dicho, bueno, si Ecopetrol no tiene voluntad de sentarse a buscar un acuerdo con el sindicato, nosotros hemos dicho que hay que mantener los salarios de los trabajadores. y eso que ocurre con vigilancia pues está ocurriendo con otras poblaciones de trabajadores y, por supuesto, que en la medida en que no haya posibilidad de encontrar acuerdos, eso va a generar una movilización social en todas las instalaciones de Ecopetrol a nivel nacional. ¿Eso significa que el año que viene, el 2017, es un año de mucha más movilización, de mucha más lucha, reivindicando, pues, en la búsqueda de la reivindicación de los derechos de los trabajadores tercerizados? Bueno, en sintonía con lo que han dicho las centrales obreras, especialmente la CUT, apoyamos el proceso de paz, consideramos que en Colombia tenemos la posibilidad de construir un nuevo país, pero no renunciaremos a la movilización social. Por supuesto, privilegiamos el diálogo, pero ese diálogo lo complementamos en la medida de lo que se requiera, pues, con la movilización, con las acciones que históricamente hemos realizado por la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto directos como de contratistas, y, por supuesto, por la defensa del patrimonio público, en este caso concreto, Ecopetrol. Claro que sí. Bueno, dejamos entonces este logro tan importante que ha alcanzado la organización sindical en los últimos días, como fue la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, un importante acuerdo al que llega con la Administración laboral, reivindicando, mejorando los derechos de los trabajadores directos, y queda pendiente esta lucha por mejorar también los derechos de los trabajadores tercerizados. Pasemos entonces ahora a lo que tiene que ver con el tema de salud. En las últimas horas, en los últimos días, veíamos protestas en todo el país, pero también en Bucaramanga, esta movilización, sobre todo, de los pensionados, César. Bueno, uno de los temas que es muy importante para el abuso, no se llevó en el proceso de revisión porque se está tocando directamente con el presidente de la empresa. Tiene que ver con la solicitud que estamos haciendo a Ecopetrol como organización sindical para que suspenda definitivamente cualquier proceso de contratación o que busque modificar nuestro actual modelo de salud. Le hemos dicho a Ecopetrol, tenemos un modelo de salud establecido en la convención colectiva, tenemos un modelo de salud cuya rectoría la tiene la organización sindical, la unión sindical obrera, y por lo tanto, nuestro planteamiento es que el modelo de salud se mantenga tal como está. Claro que hay que ajustar en ocasiones cosas menores sin que implique cambiar el modelo, y pues eso se hace sistemáticamente en la medida en que hay un proceso de diálogo con la empresa a través de una comisión de salud, a través de un secretario de Seguridad Social, y ese es nuestro planteamiento. Precisamente en el momento en que, en este momento, hay una concentración, una asamblea de carácter permanente de compañeros pensionados que en el CAL de Bucaramanga, o sea, en el centro de atención local, están en las instalaciones y ellos, por supuesto, han manifestado que van a adelantar la tarea hasta tanto no, Ecopetrol no reconsidere la decisión de implementar el nuevo modelo. Esa tarea, pues, tiene el respaldo de la organización sindical porque es uno de los derechos más sentidos de los trabajadores. O sea, que continúa latente la amenaza sobre el sistema, el actual modelo de salud que tienen los trabajadores de Ecopetrol, de privatizarlo. Claro, nosotros eso lo evidenciamos cuando entramos a la página web de Ecopetrol y miramos, le hacemos seguimiento al proceso de contratación que hay y efectivamente permanece aún en las páginas, por lo menos al momento de hacer este programa, hace escasos minutos lo verifiqué, pocos minutos, y permanece aún en la página web el proceso para buscar, hacer estudios de mercado para el tema de salud. Y eso es lo que le hemos dicho a Ecopetrol. Usted manifiesta como administración que suspende un proceso, pero eso se lo dice a los dirigentes y en la práctica continúa el proceso de manera formal, a través de todo el proceso de licitación pública. Y claro que ese es un tema que va a generar conflictividad en Ecopetrol porque no vamos a aceptar que nos cambien nuestro modelo de salud. Consideramos un avance significativo el hecho de haber superado los temas en la revisión, ya los temas referenciados, pero nos quedan todavía muchas tareas y muchos retos, entre eso, la defensa del modelo de salud. Claro que sí. Es entonces la amenaza que continúa sobre el actual sistema de salud en Ecopetrol. Ecopetrol tiene intenciones de privatizarlo. Vamos a la pausa, ya regresamos abordando más temas de interés de la actualidad sindical en el país. A las compañeras y compañeros de todas las comunidades, a nuestros afiliadas y afiliados, gracias a su acompañamiento, a sus luchas, hemos logrado un año de luchas y satisfacciones. Esperamos ese compromiso para el próximo año. La Uso los desea a cada uno de ustedes, a sus familias, una feliz Navidad y un próspero 2017. ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos los compañeros y compañeras trabajadores, trabajadoras afiliados a la Unión Sindical Obrera, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo después de este año lleno de luchas, de reivindicaciones y de triunfos recientes como la de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente. ¡Feliz Navidad! Un saludo de Navidad a toda la familia obrera, petrolera. El año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la Uso que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción de patrimonio nacional. Entramos a la recta final del Semanario Obrero. Hoy nos acompaña César Loza, presidente de la Uso Nacional. César, también en la revisión de la Convención Colectiva se abordó lo que tiene que ver con los campos menores, la venta de estos campos menores y también veíamos noticias anteriores de que por este año o por los meses siguientes queda como congelado el tema. La agenda del sindicato tiene dos grandes bloques, un tema de carácter laboral y un tema de carácter político. En el tema de carácter laboral pues está inmerso pues el proceso de revisión de la Convención y temas como el de salud y otros temas que estamos tocando con Ecopetrol. Y en el tema de carácter político pues está la defensa de los campos de producción, estamos contra la venta de activos estratégicos y en el tema de campos de producción hay que destacar que Ecopetrol pretendía vender 20 campos, hizo una oferta para vender 20 campos, hay que decir que la lucha de los compañeros a nivel nacional pues dio algunos resultados en tanto Ecopetrol vendió de todas formas seis campos pero hay campos estratégicos que seguimos manejando directamente y hubo pues una movilización de comunidades trabajadores dirigentes en esas áreas como en el área de Neiva también en Norito en el sur del país pues y en Tibú en el caso de Tibú Ecopetrol pretendía entregar la operación de nuestros campos de esa área pues del país entregársela a una empresa especializada entre comillas en operación y mantenimiento bueno y trasladar a los trabajadores directos de Ecopetrol trasladarlos para Castilla Chichiménes Rubiales Cazave etcétera a otros campos bueno logramos paralelamente al ejercicio de revisión de la convención logramos con la alta administración de Ecopetrol con la vicepresidencia de exploración y transporte conseguir el compromiso que la operación del campo de Tibú lo sigue haciendo directamente Ecopetrol con nuestros trabajadores es decir no van a ser trasladados siguen en el normal desarrollo de sus operaciones pero además Ecopetrol se compromete a reactivar el plan de inversiones en un proyecto denominado Proyecto Tibú bueno esperamos y destacamos eso como un avance significativo en este proceso lo mismo va a ocurrir con el campo de Orito ese compromiso también lo hizo Ecopetrol con la organización sindical son dos campos emblemáticos son dos campos estratégicos por la calidad del crudo por las reservas y por eso lo queremos destacar también como un avance de la lucha de la organización sindical bien César ya para terminar el mensaje para todos nuestros televidentes de navidad muy importante el acompañamiento que hemos tenido durante este año 2016 indefectiblemente las comunidades y la unión sindical obrera tenemos que ir de la mano para lograr nuestros propósitos defender el patrimonio público no lo puede hacer solamente un puñado de dirigentes requerimos el compromiso de todas de todos defender los derechos de los trabajadores de las comunidades porque los trabajadores de firmas contratistas son de las comunidades como los trabajadores directos por eso tenemos que seguir trabajando de la mano en el 2017 tenemos grandes retos a nivel nacional nos toca apoyar el proceso de paz para ver si podemos construir una Colombia diferente pero la invitación es a que sigamos trabajando desearles una feliz navidad a todos nuestros afiliados a las comunidades y en el 2017 nos encontraremos en el diálogo pero también en la movilización gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero muchas gracias Lina nos vamos no sin antes dejarlos con los mejores momentos de lo que se vivió en la fiesta de fin de año organizada y ofrecida por la Uso Barranca Bermeja a todos sus afiliados nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera Unos dicen que buenas las navidades es la época más linda de los años pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de año nuevo y de aguinaldo pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de año nuevo y de aguinaldo que tristeza que tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el año nuevo no tienen no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros no tienen no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros pasajeros mensajes de cariño con el alma con el alma de los pueblos que se olvide de los recuerdos que se llena de los parábiles licencio próspero año nuevo y venturas para los que vienen licencio próspero año nuevo y venturas para los que vienen hoy en día por tu mal comportamiento te vas a repetir mientras no tendrás que pagar todo mi sufrimiento ya llorarás y llorarás si no lo que tengo suene así te darás tu cuenta que si te engañas duele y después vendrás a mí pidiéndome perdón pero ya mi corazón no se acuerda más de ti llorarás y llorarás sin nadie que te consuele así te darás tu cuenta que si te engañas duele oye mami lo juro que sí me vas a llorar porque eres una falsa mentirosa y una batolera y una batolera los pueblos con valor por la internacional y una batolera y una batolera